En la mañana, en la luz brillante, el rey y el rey van al palacio. Están en su camino a la jubilea. Estamos, es viernes, abril 20, 2018. Ya oscureció, así es de que es sábado. Les deseamos un buen sábado, un buen día de reposo. Shabbat Shalom y San Bet Salaam en Ayistelín. Bien, continuemos con esta presentación la cual tenemos preparada y es, pues, clasificada o categorizada informes. Ahora, este grupo de informes que intentamos presentar son, originalmente, pues, han sido documentados en español y solamente los vamos a leer. Como hemos mencionado, informes, pues, es cualquier cosa que caiga dentro de la categoría en la cual nosotros, pues, nos metemos al internet. Buscamos imágenes, imágenes que contengan información en forma de texto y hacemos, pues, lo posible para leer esa información, así documentándola. Entonces, nos hemos dado cuenta que en mayor parte o la mayoría de las veces, los documentos que existen de este tipo, o sea, por lo regular tienen que ver con Black King. Así es de que damos gracias al esfuerzo, a la buena obra de, pues, acumular este documentaje y hacerlo disponible para nosotros tener acceso a ellos. Y es, pues, es, es grandísimo trabajo. Eh, estamos muy agradecidos por ello y es necesario, pues, mencionarlo. Entonces, a nosotros nos queda la tarea bastante fácil de simplemente leer lo que está escrito en estos documentos. Así es que empecemos con el primer informe, el cual viene de La Vanguardia Española. Ahora, es documentado, esto, parece ser periódico, la documentación está, está fechada a sábado 24 de diciembre 1960. Y dice, día a día, Haile Selassie, el combatiente. Empecemos. Dice, no se podría asegurar rotundamente que la personalidad del emperador de Etiopía, Haile Selassie, león de Jude y rey de reyes, despiazara en la opinión pública de España un gran volumen de simpatía. Y aún menos de admiración, circunstancias históricas que no hay para qué recordar, episodios de la vida inter, internael, a ver, dice internacional. Y tenemos que mencionar que no es fácil leer muchos de estos documentos, aunque unos sí son más fáciles que otros, pero aparte de no ser muy listos para leer, a veces que no se ve con tanta claridad ciertas palabras, en algunos casos, la mayor parte del texto. En este caso tenemos buen texto, pero unas letras como que se desvanecen y aparentan tomar la forma de alguna otra, y entonces pues hay un poco de equivocación por mi parte. Nos disculpamos y así podemos continuar. Declarar circunstancias históricas que no hay para qué recordar, episodios de la vida internacional que ya no son sino memoria casi lejana, determinaron movimientos y reacciones de la opinión pública española que no coincidían con los puntos de vista del emperador Abisinio y de sus partidarios. Pensamos que de ahora en adelante el nombre de Jali Selassie puede resonar entre los españoles con acentos simpáticos. El valor sereno en las horas difíciles, la resolución de combate en circunstancias adversas, la voluntad de victoria cuando todas las campanas parece que doblan a derrota, el espíritu de sacrificio sin desaliento posible y sin taza ni cupo mueven los sentimientos profundos de nuestro pueblo. Continúa diciendo, El soberano etíope acaba de ser protagonista victoriosa de una drama de dignidad y de valor, de lealtad y de vida o muerte. Su régimen está corrompido, como sostienen desde la acera de enfrente. Disculpen, dice, su régimen está corrompido, como sostienen desde la acera de enfrente. Me disculpo, lo voy a leer de nuevo, es una pregunta, dice, su régimen está corrompido, como sostienen desde la acera de enfrente. No lo sabemos, ni entraremos en ello, porque en tal proceso no somos fiscales y mucho menos jueces. Allá los etíopes, con sus criterios cardenales, como hubiera dicho don Antonio Maura, nosotros comentamos hoy los modos, únicamente los modos, a millares de millares de su país y de su palacio, separado de Abicinia por el inmenso Atlántico, viajero y peregrino el monarca por tierras del Brasil, recibe la noticia de que un aliamiento militar, apoyado por su propio hijo, según parecía desprenderse de los primeros sucesos y respaldado por los races más influyentes del país, le había expulsado del trono, dejándolo sin corona, sin poder, sin privilegios. He aquí que se pensaba ya en una triste errabundez de un león de juda sin melena leonada, en un largo y mortal destierro del rey de reyes, perdido el cetro y entregado a la risible burla de sus enemigos, Abicinia, y allá lejos, muy distante, perdida en el horizonte brasileño, sin esperanzas, la sociedad del guerrero derrotado, mientras en Atis Apepa celebraban su triunfo los banderizos triunfantes. ¿Qué hacer? En menos tiempo del necesario para pensarlo, afrontó la amenaza y decidió el rumbo. Había terminado para él todo lo que no fuera combate, riesgo, desafío, espada, un avión, un avión rumbo a la patria que parecía perdida. Le llamaban a guerra, guerra tendrían, solo quedaba un secreto por descifrar. El de si Haile Selassie contaba o no con alguna parte de su pueblo, y si sus partidarios y amigos estaban dispuestos a morir por el emperador, como en las estampas napoleónicas. Para el monarca no había tal secreto, sus partidarios eran leales y valerosos. Combatió pues con riesgo de muerte y ha vencido. No se le ha ocurrido preguntarse si sería duro o blando el combate, ni dijo aquello tan conocido, tan magnánimo y tan bello, pero tan peligroso. De no deseo que por mí se derrame una sola gota de sangre, como se ha pregonado muy recientemente en más de un país. Creo que su presencia en el trono importaba a la causa nacional de Etiopía y no se entregó a más cavilaciones. Buen ejemplo para tantos y tantos gobernantes que mientras viven bajo un sol radiante de felicidad, suelen ser todo decisión y energía, mas apenas se enturbian los horizontes y hay que jugar dados difíciles, abandonan su campamento y con el campamento el poder y con el poder el pueblo que les acompañaba y con el pueblo los destinos nacionales de la patria. Jalí Selassie no ha sido de esos. Y esto finaliza la lectura del primer informe. Continuemos con el segundo informe. Dice, El Negús fue a los toros y a una fiesta de charrería. Depósito, depositó también una ofrenda floral en la columna de la independencia. México, Distrito Federal, junio 20. Un activo día tuvo hoy el emperador Jalí Selassie que desde las primeras horas de la mañana estuvo participando en diversos actos. Primero, a las 10 horas, acompañado del subsecretario de Relaciones Exteriores de su hijo y del jefe de ceremonial, acudió al pie de la columna de la independencia donde depositó una ofrenda floral haciendo una breve guardia en unión de sus acompañantes a los que se unió el encargado de los negocios de Etiopía en México. La corona depositada ostentando los colores de la bandera etíope tenía una leyenda diciendo su majestad el emperador Jalí Selassie de Etiopía a los inmortales martires de la independencia mexicana. Poco después, se presentó al pie del monumento a los niños euroes de Chapultepec donde se le añieron los cadetes etíopes estudiantes en el colegio militar depositando otra corona y haciendo una guardia. Dice, pasa a la a la página 3A con una 6A y esto finaliza el segundo informe. Vamos aquí, continuamos con el tercer informe. Creo que el periódico es titulado La Nación segunda edición. Dice aquí Buenos Aires domingo 18 de diciembre de 1960. Jalí Selassie en Addis Abeba. Subtítulo dice El emperador exoneró de toda culpa a su hijo el príncipe Asfau Wosem por considerarlo sólo un instrumento de los rebeldes. Otro subtítulo dice Triste destino de tres ministros. Ahora empecemos dice Addis Abeba dice 17 no alcanzo a leer la letra que está entre columnas y empieza por decir el emperador Jalí Selassie retornó hoy en triunfo a Addis Abeba la rebelión contra él ha sido aplastada el monarca exilió ex ex exoleró eximió no alcanzo a leer la palabra con con exactitud de culpa a su hijo mayor el príncipe Asfau Wosem manifestó que los rebeldes trataron de convertirlo en un instrumento para sus objetivos Addis Abeba sufrió considerables daños durante las noches callejeras se supone que los rebeldes dieron muerto a 16 altos funcionarios del gobierno varios dirigentes de la revuelta fueron eliminados o capurados no se conoce el paradero del general Mulugueta Bulbese no alcanzo a leer jefe militar insurgente la lucha comenzó a las 2 de la madrugada del miércoles hora local el emperador regresó hoy a las 16 tres horas después de finalizar la última refriega la rebelión se inició con una rápida conquista de los medios de comunicación tanques pesados y vehículos armados o bandados marcharon por las calles otros subtítulos dice ministros en rehén fueron asesinados londres 17 cuatro de los principales ministros del emperador jalis elasi tenidos como rehenes desde la revolución del miércoles fueron muertos a balazos por las rebeldes por los rebeldes antes de huir al al relo 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 quizás triunfante el monarca relo retornar antes de retornar triunfante el monarca a adis abeba así lo informan noticias llegadas a londres se expresó también que luego del derrumbe es la rebelión o no sé qué dice algo la rebelión era evidente que que dos de los cabecillos o cabecillas no sé se habían suicidado suicidado el emperador regresó a su capital y se halló firmamente en el poder los informes que se reciben de diversos orígenes por radiofonía por radiofonía correspondencia válida creo que dice o o vallija no estoy seguro diplomática y otros medios anuncian en 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 relatos de de manifiestos de 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 matanzas y derramamientos de sangre adis radio adis abeba informó que la familia real está a salvo y parece que la revuelta ha terminado de modo definitivo otras versiones aseguran que los insurgentes tenían rehenes en su poder y que los ultimados o o ultim maron a fracasar el golpe de estado no disculpen como lo he mencionado no todos los documentos son fáciles de de leer esto no se ha podido confirmar en los círculos diplomáticos locales se expresa que hubo rehenes asesinados informantes diplomáticos aseguran que con toda seguridad el ministro de defensa y de comercio y interno de pelaciones no estoy seguro o relaciones exteriores y el viceministro de información que eran que eran le lealdos como rehenes o tenidos como rehenes fueron fusilados ayer el primero se llamaba a ver blain daguit y el otro era el ras selum o salam o selam selum añaden añaden que el que el cabecilla a ver rebel el no se cabecilla rebel general muluget mulet aquí dice muleta buil y el inspector general de policía nombrado por los rebeldes al parecer se suicidaron y que el ras inru nombrado primer ministro rebelde está preso o ha sido muerto un 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 que soldados leales leales al emperador atacaron y persiguieron a los rebeldes empleando la artilería El emperador que en la primera parte de este siglo conspiró para obtener el poder y desde entonces ha sobrevivido a muchas azonadas, llamó a los rebeldes hombres en plelazas cuyos discursos parecen irracionales. Pues disculpen por no poder leer esa última parte con claridad, pero esto finaliza este informe. Continuamos aquí con estos informes. Aquí tenemos uno que al parecer no se ve información de acuerdo a donde el origen del documento este, aunque, a ver, creo que tenemos aquí, disculpenme un segundo, voy a ver esto que tenemos guardado. Bueno, creo que podemos encontrar información en este objeto salvado. Dice La Nación, 26 de mayo de 1963. Es lo que alcanzo a leer. Así es que empecemos. Dice Aprovose en Addis Abeba un plan para la unidad africana. Ahora, respecto a la imagen, tiene un pequeño texto bajo de ella, el cual dice tres figuras prominentes de la conferencia africana celebrada en Addis Abeba de izquierda a derecha. El presidente de Liberia, William Tubman, el emperador etíope en Jalis Lassi y el presidente de Costa de Marfil, Félix O'Fat Boikini, algo así. Ahora, para iniciar la lectura del documento, dice Addis Abeba 25 y dice entre, no sé cómo se dice eso, AP, no tengo idea qué signifique eso, pero el texto inicia diciendo los líderes de África independiente aprobaron hoy un atrevido plan para convertir sus 32 estados en una poderosa fuerza política, con lo que dio término la reunión de cuatro días. La conferencia de alto nivel de los jefes de las naciones africanas adoptó una amplia carta de unidad como primer paso hacia la unión de los recursos humanos y naturales del continente y, eventualmente, la unidad de las naciones. Entre el entusiasmo que siguió a la aprobación unánime del proyecto, era difícil cerciorarse si será una fuerte fuerza de unión o un simple documento, lo mismo que muchos otros de las nuevas naciones de este continente. Numerosas cuestiones fronterizas y diferencias ideológicas y étnicas deben ser resueltas antes de que el África constituya una fuerza unida y disciplinada. Pero la voluntad de trabajar hacia la unidad era evidente cuando los jefes de estado salieron de la sesión, que duró siete horas. Llegaron a Addis Abeba decididos a convertir esta conferencia de alto nivel en un éxito, a pesar de las dificultades con que tropezaron sus ministros de Relaciones Exteriores en la reunión preparatoria. Al adoptar la carta, los líderes africanos manifestaron que se veían inspirados por una determinación común de fomentar el entendimiento y la colaboración entre nuestros estados en respuesta a las aspiraciones de sus pueblos en favor de la hermandad y la solidaridad en una unidad mayor que supere las diferencias étnicas y nacionales. El plan contempla una organización de unidad africana, un organismo encabezado por una asamblea de jefes de estado que se reunirá una vez por año. Un consejo de ministros de Relaciones Exteriores se reunirá por lo menos dos veces al año. El secretariado permanente funcionario todo el año. Una comisión especial tendrá a su cargo el estudio y solución de las disputas que surjan entre los estados miembros. Los dirigentes de las naciones africanas convinieron en principio en buscar el fortalecimiento de la unidad, coordinar sus esfuerzos para elevar el nivel de vida, defender su soberanía, eliminar los restos del colonialismo blanco en África y fomentar la cooperación internacional dentro de las Naciones Unidas. Continúa diciendo, no se propicia la disolución de los existentes bloques africanos, pero se tiene entendido que los diversos grupos eventualmente darán paso a una organización. Sin embargo, muchos de los delegados recalcaron su determinación de buscar agrupaciones regionales dentro de la unidad africana. Esto finaliza este informe. No recuerdo cuál número es. Vemos aquí, continuamos con el último informe que tenemos para esta presentación, el cual es titulado Dice, probablemente el lector de la libertad experimentará cierta extrañez al ver colocadas en situación de proximidad a dos naciones tan lejanas y tan dispares como lo son Etiopía y la República Argentina. Sin embargo, la conexión por nosotros, establecida, nada tiene de caprichosa. Está cimentada en consideraciones que, una vez expuestos o expuestas, llevarán al ánimo del lector la firme convicción de que es la República Argentina el único país que, a través de su delegado en Genibra, ha puesto el dedo en la llaga italo-etíope. representaba a la República Argentina en la sesión celebrada por el Consejo de la Sociedad de Naciones el 2 de agosto, Ruiz Gunasu. Algún corresponsal asevera que la intervención del delegado platense constituyó el motivo de escándalo de la sesión. ¿Quién así opina, Apoyo, su observación sobre estas dos realidades? Lo que se auponta, lo que se aupon... A ver, no estoy seguro que dice lo que se auponta, auponte, no sé. Continuando dice, había de ser la opinión argentina y lo que fue en realidad. Dícese que todo el mundo esperaba que de los labios de Ruiz Gunasu saliesen palabras de claro sentido italianófilo. Lo va a leer de nuevo, dice. Dícese que todo el mundo esperaba que de los labios de Ruiz Gunasu saliesen palabras de claro sentido italianófilo. Nosotros confesamos no comprender el porqué del pronóstico, ya que el hecho contingente de que una inmensa parte de la población argentina acuse un origen italiano. No empezó a la Argentina a producirse en términos de justicia. Por eso los despistados diagnosticadores se sintieron hondamente sorprendidos cuando el representante argentino, me imagino, que va a decir, pero ya no alcanzo a leer, está rebajado el documento este. Lo que alcanzo a leer, continuando, es lo siguiente. Mento en que esta se aduce. Las potencias europeas han creado oportuno no asentir ni disentir de las declaraciones formuladas por Ruiz Gunasu, juzgando tal vez que aún era tiempo de impedir la guerra italo-etíope y de evitar que se produjesen las circunstancias que actualizasen la tesis del representante argentino. Así se deduce del siguiente comunicado. Los representantes de los gobiernos del Reino Unido, Francia e Italia, reunidos en Genebra, el 1 de agosto de 1935, comprueban que las tres partes firmantes del arreglo de 15 de diciembre de 1906 han declarado estar dispuestas a emprender, entre ellas, negociaciones para facilitar la solución del desacuerdo entre Italia e Etiopía. Han convenido emprender negociaciones lo antes posible. Esta declaración, al parecer, no suscitó algo así, como la Argentina sorpresa alguna. Tan es así que en ejecución de ese acuerdo van a reunirse en conferencia tripartilla o tripartila en París las mencionadas potencias. Nuestra extrañeza es grande ante el silencio polémico que ha rodeado esa declaración. Las causas explicativas de nuestra sorpresa merecen una sucinta relación. Hablase en esa declaración de solucionar el desacuerdo italo-etíope y lo primero que salta a la vista es esta consideración si los discrepantes son Italia y Abyssinia. ¿Cómo explicar qué naciones ajenas a la diferencia, como son Francia e Inglaterra, intervengan en la misma y al...? Y aquí otra vez se corta el documento y pues lo que alcanzamos a leer es lo siguiente. De 1906 para firmarlo, igualmente están jurídicamente imposibilidades para solucionar un conflicto a espaldas de Etiopía. Como al parecer se proponen realizarlo en la ya convocada conferencia de París, esta reunión próxima puede descorrer en gran parte el velo que oculta a los ojos de la opinión pública todo el complejo y inconfesable del problema italo-etíope. Más a ello dedicaremos un comentario especial, no sin consigar como colofón que está bien lejos de parecernos inoportuna la actitud adoptada por el delegado argentino en Genibra. Pues como lo hemos mencionado nos disculpamos por llegar corto a una buena lectura pero hacemos lo que está en nuestra capacidad y agradecidos estamos de poder hacer siquiera eso. Así es que damos gracias por quienes nos acompañan y esto finaliza esta serie de informes que hemos presentado en este video. Gracias. Shalom.